Iba por mí a la Zumba y me decían, ay, que te traes un galán nuevo. Le digo, no, no es un galán, es mi hijo. Sí, porque me iba a buscar en moto a la Zumba. También es un, bueno, nació un 11 de junio en 1992. Siempre fue un niño muy tranquilo. Yo siempre le digo corazón de pollo, muy noble. Bueno, yo así lo conozco, así lo percibo, ¿no? Nunca le vi, o sea, que diga, nunca le vi malicia. Yo le llevaba partidos de fútbol y lo ponían de portero. Y, este, y bien curioso porque, porque como es alto, entonces yo, este, decía él, este, yo iba y le metían como 10 goles y pobrecito. Entonces yo siempre le decía, no, Damián. Digo, papi, inviéntate para acá o hazte para allá. A mí el fútbol no me gusta en lo particular, pero se lo acompañaba, ¿no? Y le habló, motivaba. Yo no sabía mucho de fútbol, pero le explicaba, no, es que mira. Y claro que lo acababan cuando le metían 10 goles, 8 goles, 6 goles. Entonces sí, sí era, este, bien, bien, este, ese es el deporte que él, pues lo, lo practicó durante la, entre la primaria y la secundaria. El Barcelona, el Cruz, y mexicano, el Cruz Azul. Que ahorita, pues gracias a Dios, fue campeón. Y bueno, me puse feliz, ¿no? Porque fue campeón. Estudiaba sistemas, ingeniería en sistemas. Pero yo veía que su mundo, pues, era la moto, andar, o sea, meterse al motor, armar motos de pista. Esa era, o sea, estábamos metido en eso. Yo siempre decía, Damián, es que me da miedo, me da miedo que te pase algo. Digo, ma, para mí la moto es lo máximo, es, es mi vida. Entonces yo le decía, ¿y no hay una carrera así para eso? O sea, de, no sé, algo de, de mecánico, no sé, hijo. Dice, sí, ma, pero no, no, no. Yo siento que le quería como darle gustos. Pienso yo, no sé, o espero no equivocarme, a sus abuelos. Los tacos de picadillo eran su comida favorita. Las pizzas, el frappé, todo, todo, todas esas cosas a los antojitos se le fascinaban mucho. Hoy, precisamente, 11 de junio, cumple 29 años de edad. Mi nombre es Rosa Isela López Ojeda. Tengo 51 años de edad. Busco a mi hijo, José Damián Guzmán López, que se perdió el 15 de agosto del 2016 en un pueblo que se llama Salinas, Veracruz, municipio de Alvarado, Veracruz. Yo no, nunca pensé que me fuera a suceder, o sea, que me sucediera eso, ni por la mente. Créeme que yo, yo pienso que, que a Damián le sucedió esto en un lugar equivocado. Él tenía toda, toda la vida por delante. No se lo, no se lo merecía. Yo siento que no se lo merecía lo que le pasó. No sé por qué le pasó, porque no lo sé. A veces, en mil preguntas que me he hecho, yo mismo me pregunto y yo mismo me contesto. Pero no, no encuentro la respuesta. Y la respuesta es la única que me la puede dar es él. Pero él toda, tendría que, tengo que encontrarlo para que me dé esa respuesta. Pero yo creo que ese era lo último que le preguntaría a él, ¿no? El día que yo lo llegara a encontrar vivo o, bueno, o como Dios quiera. Yo verlo o volverlo a ver sería para mí mi mayor felicidad. Yo me ausento bastante. Me voy y me pierdo y yo no veo más que, veo más nada más a Damián, Damián, Damián. Y lo único que quiero es eso. Y como pasa el tiempo, pues más en lugar que, como dicen, el tiempo lo cura todo. Pero no es cierto, el tiempo no lo cura. O sea, el tiempo pasa y te es más difícil, mucho más. De las autoridades no espero nada. O sea, no, sí acudo, voy a revisión de carpetas, escucho. Pero es que siempre es lo mismo. Cinco años estoy con lo mismo. O sea, no es ni el primer día ni el segundo día. Está como si fuera el primer día. Voy a mi carpeta y no han hecho nada. Entonces, ¿cómo puedes, qué esperanza te da esas personas así? Por ejemplo, yo no, yo no me ciego. Yo no soy una persona que diga, ay, no, no, ellos sí me van a ayudar. Ellos, las autoridades, porque cambiaron. No, es mentira. Bueno, yo no lo veo así, pero no, yo no, no creo, no tengo, no tengo esperanzas en ellas, no. Cuando te pasa así, que ya pasa el tiempo y no ves respuestas y no ves nada, no ves ni nada, 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 pues ya te animas a decir, no, tengo que hablar, tengo que hablar por él. No está él, pero estoy yo, que soy su mamá y que lo ando buscando y que sepa donde él quiera que esté. Y que alguien se apiade y que diga, sabes qué, yo sé de tu hijo y sé dónde está o cómo está o qué le pasó. Tengo esa esperanza de que alguien se apiade y diga algo de él, ¿no? Lo voy a encontrar y no pierdo la esperanza ni la fe de encontrarlo. Tengo esa esperanza de que alguien se apiade y diga algo de él. Tengo esa esperanza de que alguien se apiade y diga algo de él. Tengo esa esperanza de que alguien se apiade y diga algo de él. ¡Gracias!